Hola a todos, en un día más, en este fantástico instituto, hoy os traemos un videotutorial especial de certificación del Gran Terciario. En primer lugar, acudimos a los datos del Gran Terciario que vamos a certificar, que en este caso es el Carrefour, situado en el Centro Comercial Plaza Nueva. En su página web cogemos los datos principales de ubicación y, como podemos observar aquí, necesitamos saber la referencia catastral. Para ello, acudimos a la sede electrónica y obtenemos datos de superficie, año de construcción y datos que nos serán útiles más adelante. En cuanto a los datos administrativos, rellenamos con los datos del cliente, es decir, en este caso el Carrefour de Plaza Nueva, y los datos del técnico certificador, que somos Adrián, que soy yo y mi compañero Yusef. Y el siguiente paso es los datos generales del Gran Terciario, que le cedo la palabra a mi compañero Yusef Iti. Hola a todos, yo soy Yusef. Como ha dicho mi compañero Adrián, que voy a explicar los datos generales de nuestro proyecto. Para empezar, necesitamos saber la línea de construcción para saber qué normativa vigente tiene el edificio. Para eso, tenemos que acceder a la referencia catastral, a la sede electrónica, para saber la referencia catastral y de ello sabemos qué año de construcción tiene. Después de poner la dirección correcta y el número, sacamos la referencia catastral, como os he explicado antes, y sacamos la año de construcción del edificio. Segundo paso, para saber el perfil de uso y la intensidad, en la página oficial del Carrefour, nos viene que trabajan de 9 por la mañana hasta 10 por la noche. Entonces, son 13 horas, por ello, en el certificado, son 12 horas de alta intensidad. Para saber la superficie del edificio, accedemos al Google Maps y como Google Maps es muy desarrollado, nos da la opción de saber la longitud y el ancho del edificio. Damos a medir distancia y como vemos, son 180 metros de longitud y son casi 100 metros de ancho. Por ello, lo multiplicamos y ponemos la superficie útil, 18.000 metros cuadrados. Para saber la altura del edificio, accedemos también al Google Maps, pero en 3D lo vemos desde la calle y consideramos cuánta altura tiene el edificio. Perdona por el corte, hemos tenido un problema con Google Maps para acceder al 3D y ahora continuamos. Entonces, para saber la altura real más aproximada del edificio, entramos al 3D como vemos y consideramos que son 10 metros más o menos. Tercer vaso, esto es lo de la ventilación en mueble y lo del consumo diario que es muy importante. Entramos a una página que hemos encontrado nosotros, vemos que son más o menos un millón de personas anualmente. Entonces, un millón de personas anualmente, entre 365 días al año, son 2.700 personas al día que entran a este edificio. El 20% consideramos, incluyendo trabajadores, son 540 personas al día. Según el CTE, DBHE4, en la página 54, encontramos el consumo de cada persona en el centro comercial, que son 2 litros al día. Por ello, 540 por 2 son 1.080 litros al día por cada persona. A continuación, os paso a mi compañera Adrián, que nos va a explicar el envolvente térmico. Perfecto. En el apartado de envolvente térmica, nos hemos basado, para definir las fachadas y la cubierta y el suelo, nos hemos basado en las restricciones, las exigencias que dice el CTE en cuanto a las fachadas y para ello, nos hemos ido a la zona climática D3, que es la zona de Madrid, y aquí nos establece la transmitancia límite de muros de fachada y cerramientos en contacto con el terreno de 0,66 vatios por metro cuadrado Kelvin, por lo que la fachada norte la hemos definido con esa transmitancia térmica. Luego, a la superficie la hemos calculado, igual que nos ha explicado Yusef, con una longitud de 100 metros por una altura de 10 metros, la fachada norte, la fachada sur, igual, 0,66 vatios por metro cuadrado Kelvin, al ser también un cerramiento en contacto con el terreno de fachada, la fachada está igual y la fachada está igual. Y dentro de esta fachada tenemos unos lucernarios que, al igual que las fachadas, hemos definido en función del CTE, que, como está entre 0 y 20, y está en una orientación oeste, nos dice que tiene que tener una transmitancia límite de 3,5 vatios metro cuadrado Kelvin. Podemos comprobar aquí 3,5 y, además, el factor solar del vidrio nos exige que tenga que ser de 0,28, el factor solar modificado límite de lucernarios. En cuanto a la cubierta, el CTE nos establece, como podemos observar aquí también, que tiene que ser 0,38 vatios metro cuadrado Kelvin límite, por lo que igualmente lo indicamos. Y, finalmente, el suelo en contacto con terreno, mediante una estimación del perímetro, que hemos calculado, al ser un rectángulo, 100 metros y 90 metros, nos da un perímetro de 560 metros total, y ya nos establece una transmitancia térmica que se acerca a la del CTE. En el siguiente apartado de las instalaciones, nos lo va a explicar nuestro compañero Yusef, así que vamos con él. Hola de nuevo. Yo, en mi segundo apartado, os voy a explicar cómo son las instalaciones en nuestro proyecto. Para empezar, definimos la instalación de equipo de ACS, que lo consideramos como efecto joule de electricidad, y que dé 100% el porcentaje y el rendimiento también para toda la superficie. Como son muy pocos los litros al día, podemos considerar eso. Para la segunda instalación, que es la calefacción y refrigeración, consideramos que es VRV, según que se vea, más o menos en el GPS. Perdón, en el GPS. Aquí se puede ver que son más o menos 6 unidades de 2, más o menos, pero no sabemos perfectamente cómo es. Por eso consideramos que son 20 nosotros, porque no sabemos exactamente qué dato tenemos. Como vemos que son VRV, lo que definimos, y por eso vamos al catálogo de Daikin. Perdón. Sacamos el dato. Como vemos que cogemos, como está reinado, 20 unidades exteriores, lo cogemos por tener más unidades exteriores mejor que tendremos o menos. La EER de la refrigeración son 3,3 de rendimiento. El COP de calefacción son 3,71, como se muestra aquí en el certificado, como lo indicamos. 371 de calefacción y 303 de refrigeración. Como el año de construcción vemos antes, que es del 2009, entonces está entre 1994 y 2013. Ahora un apartado es importante también de las instalaciones, que es la iluminación. Para indicar la potencia instalada en la iluminación, entramos primero al CTEDBHE3, en la página 42, encontramos una tabla que nos indica cuánto es la potencia máxima de iluminación en el centro comercial, que son 15 vatios metros cuadrados. Como se indica aquí, son 15 por 18.000 metros cuadrados, son 270.000 vatios. Y consideramos como 1.000 deluxe en la instalación. Como ya tenemos todos los datos administrativos, los generales, los envolvetes térmicos y las instalaciones definidas, podemos sacar la calificación del proyecto. Como se considera, como se muestra en la pantalla, son 32,8 kilogramos de emisiones de CO2 por metro cuadrado, que tiene una letra de B. Ahora, a continuación, tenemos que mejorar esta medida, ¿no?, para sacar una o tener menos emisiones de CO2. Para mejorarlo, nos lo explica mi compañero Adrián. Bueno, vamos con las medidas de mejora. Como podemos observar, ya las tenemos definidas y nos hemos basado principalmente en la mejora de las instalaciones, que una de ellas va a ser la medida de la mejora del generador de ACS, que en este caso tenemos una caldera, o sea, un generador eléctrico de tipo Joule, que es bastante ineficiente, por lo que vamos a sustituirlo por una caldera de biomasa, como comprobamos, y la letra sube, el sal de calificación energética sube ligeramente hasta un 32,4. Dicha caldera que hemos escogido, la podemos ver aquí, es esta caldera de 250 kilovatios, y sus especificaciones técnicas se pueden ver en esta tabla, de las cuales podemos destacar la eficiencia, que es del 92,5%. Si nos vamos a las instalaciones, podemos comprobar que son 500 kilovatios, porque es importante decirlo, que son dos calderas, necesitamos dos calderas, y su rendimiento es del 92,5%, y esta medida nos subiría ligeramente la calificación energética. La siguiente medida de mejora, que es la que más aumenta la eficiencia de este local, es, como podemos ver a continuación, son la mejora de VRV, es decir, VRVs más eficientes. Dichos VRVs son también de Daikin, y podemos ver que son sistemas con condensados por agua. Y en ellos, como podemos observar, notablemente sube su EER, su eficiencia en refrigeración, y el COV, su eficiencia en calefacción, a un 456% y un 525%. Esto lo introducimos en el CD3X, decimos que es posterior a 2013 la fecha de fabricación de estos VRVs, y tenemos que sube hasta una A. Por último, como una medida de mejora final, hemos establecido un conjunto que engloba la caldera de biomasa, con los VRVs más eficientes, y nos da la calificación de un 27,9, que es la más alta que hemos conseguido. Y finalmente, para acabar este precioso videotutorial, procedemos al análisis económico de las medidas de mejora, que nos lo va a explicar nuestro amigo Josef. Hola de nuevo amigos, como ha dicho mi compañero Adrián, para explicar las análisis económicos del proyecto, en primer lugar tenemos que introducir los costes de cada combustible, como vemos aquí están introducidos todos los precios, y un incremento anual del precio de la energía 2%, y el tipo de interés también un 6%, como lo consideramos nosotros. El coste de las medidas, cada caldera más o menos tiene 50, la caldera, primero la caldera de biomasa, segundo la de VRV, como ha explicado Adrián, y el tercero es la suma de los dos conjuntos de mejora. Entonces cada una de ellas tiene 50 años de vida útil, y el coste son 34.000 de la caldera, como lo podemos ver de aquí, que son 17.000 por dos aproximadamente, son 34.000 euros, y la de VRV por falta de datos, que son un poco privados, son 50.000 euros aproximadamente, y la suma de ellos igual, 84.000. Y el incremento anual, como se puede ver aquí, lo consideramos nosotros también. Para calcularlo, le damos a calcular, y nos sale aquí, para la primera medida de mejora, solo con la caldera de biomasa para la ACS, se amortiza en 18,7 años, casi son 19 años. Para la segunda medida, que es la VRV más potente que hemos puesto, con un año y tres meses se puede amortizar el coste, y para los dos juntos se puede amortizar más o menos en 2,1 años. Para finalizar, nos va a generar Adrián un informe para nuestro proyecto, y muchas gracias a todos por mi parte, os paso a Adrián, y adiós. Entonces, como colofón a este fantástico videotutorial, emitimos el informe, incluyendo las medidas de mejora, y como pruebas, podemos decir, los papás, y generamos el informe, y obtenemos dos documentos, en uno salen los datos que hemos ido introduciendo, las transmitancias y todo, etc. Y en el otro salen las medidas de mejora, compes, en forma descriptiva, la medida de mejora que hemos establecido, y con esto habríamos finalizado nuestro videotutorial. Esperamos que os haya gustado, y nos vemos en la próxima. Un saludo, de parte de los dos, hasta luego. Muchas gracias. Un beso. Un beso.